¿Qué pedo gente? ¿Cómo están aquí Raikre26? Estoy en un nuevo gameplay del South Park de Fragable Hall O en español, Retaguardia en peligro Que según yo, supongo que tengo que cenar antes Porque supone que nuestra madre dijo, oh, no sé qué, ¿no vas a cenar? Y algo así como, te dejé la cena en el piso de abajo Pero si fijan bien, solo me salía la opción de a la cama, ¿sabes? Quería hacer fuera de cámaras misiones Pero parece ser que es de atardecer Entonces de atardecer no puedes hacer misiones solamente de día Lo cual es una basura, ¿sabes? Es como, ok, ¿por qué? No, no, ¿por qué? Nuevo, vístete y reúnete conmigo en el frente Rápido, la noche espera Lindo cuarto Ok, acabamos de ver que No sé por qué aquí siempre se me buguea Y no me deja cambiarme Pero lo bueno es que tengo los poderes de teclado Lo cual está genial De hecho no quería hacer esta misión Porque obviamente me falta mucho nivel Pero ya vimos que no me queda de otro Oh En serio, todo está abierto Vaya, pues creí que va a ser un poco más difícil Ok, ya escucho mucho, mucho ruido de personas Borrachas Mis padres, en serio Bien Pues más te vale Es una locura ahí afuera Pero mira, esto es el lag Bueno, pues ya vimos por el proceso No mamá No, por favor, no Seré bueno, lo prometo Por favor, no me castigues Lo siento Ay, Dios Ay, Dios Ay, no Así que por eso el padre de Waters Castiga mucho a Waters Este pueblo están realmente fuera de sí ¿Ah? Yo merezco emborracharme tres noches seguido Oye, niño No debió Espero que te gusten los huevos Defecto Que manojo de idiota Esto es peor de lo que pensé Nuevo Esto no está bien Ah, un tipo cagándose allá en la entrada Que genial Eres muy misterioso, Nuevo Y que te lo diga yo, Misterión No es poca cosa Ok, bueno Es cierto Que el Ahí están Bien, amigos de la libertad Este es el plan Una vez que entremos en la estación de policía Toolshed y el Nuevo Crearán una distracción y Un momento ¿Qué carajo? Vamos, muchachos Tenemos que entrar en la estación de policía ¿Qué hacen aquí, imbéciles? Venimos a investigar una pista Sobre la policía de South Park Ah, eso es lo que estamos haciendo Oh, no, no, no Esta es nuestra misión de superhéroes, amigos de la libertad Váyanse a la mierda Váyanse antes de que comience una pelea Amigos, amigos ¿Acaso olvidaron que hay una niñita en... A... apuros? Paso Raudo tiene razón Supongo que por esta vez Podemos dejar nuestras diferencias de lado Y trabajar en equipo ¿Está bien, Misterión? ¿Cuál es el plan? Creo que alguno de nosotros Debería crear una distracción Para que los policías investiguen Así el resto podrá entrar sin que lo noten Buena idea Los con amigos subirán por la escalera Y creará la distracción Para que los amigos de la libertad puedan meterse Esto es muy confidencial ¿Acaso ustedes volvieron a robar nuestra pista? Están arrestando a gente inocente, Toolshed Eso es lo único que nos importa Debería ser lo único que te importe Con amigos A la escalera de incendios ¡Vamos! Prepárense Tenemos que esperar la distracción Echen un vistazo a esto O sea ¿Tengo que esperar a que lleguen o...? Un momento nuevo Espera que esté despejado Viene a ver esto Ok, vamos a mirar ¡Puta mierda! Sí que es fuerte Sí ¿Esta cocaína no te parece un poco extraña? No, no Para nada ¿No quieren llamar un par de putas? ¿Qué carajo fue eso? Vamos a revisar Trae la cocaína Claro La cocaína nunca puede faltar ¿Sabes? Ok, entramos Supongo que ya no hay na... ¡Mierda! Un criminal Y está con un pequeño inocente Código rojo Ataque a la comisaría ¡Mierda! ¡No lo veis venir! Ok ¿Qué carajo? Se acaba de matar él solo ¡Ay, mierda! Supongo que nos tendremos que encargar De estos tipos Sí, parece ser ¡Ah! ¡600 cada uno! ¡Vaya! ¡Ah, amigo! Ok Entendí, entendí Bien Oye niño Ven sin hacer alboroto Y no te lastimaremos Ok Golpeamos ¿Qué vas a prisión? ¿Qué es fero contra el crimen? Bueno Voy a... Sí, voy a hacer cambios Ok Marcando tarjeta Creo que sí estoy bien De momento Vamos a comenzar combate Dos de ellos están quemados Y creo que uno debería estar confundido A ver Ok, bueno No voy a poder hacer mucho Hora de violar Bueno Bueno, uno se está quemando Lo cual obviamente es genial Entra a la policía para festejar No para golpear niños Pero aquí estamos Pero vamos Cuidado, cárculo Estoy recibiendo las lecturas No lo vi ¿Pero qué demonios? ¿Por qué hizo eso? ¿Qué poderes tan poderosos tiene eso? ¿Quién será? Ok, ok, ok Voy a atacar desde atrás Uy, aunque No, desde atrás voy a atacar Algo no tan fuerte Pero que le haga bastante daño Sin piedad Sin piedad, venga Oh, es que Es que este tipo hace muchísimo daño Misterio me hace muchísimo daño ¿Qué? Ok, solo Ok, no pasa nada Claro que sí, claro Estamos a punto A ver, no estamos a punto de ganar Pero vamos a ganar Eso es obvio, ¿no? Lo saben Ustedes, yo lo sé En torno a 23 Pero wow Qué nivel de poder, ¿eh? Manos arriba Ok, por lo visto Creo que sí Solo espera el momento En que mueran todos Tengo la herramienta indicada para esto Uy, uy, uy Atornilladores mortales Es momento de sacar a lucir Los testornilladores Hora de una puta renovación urbana Están pagando esto Y ya se me quitó demasiada vida Respeta la placa Ok, ok La respeto Pero no te respeto a ti Ok, eso es muy estúpido Maldición, misterio Como que de verdad Entendaste para esta mierda Tupperware Quitada fresco Tornado Tupper Declaro un estado de emergencia En las inmediaciones cercanas Ok, estoy electrificado Entonces Es muy probable que muera Aunque no voy a morir Porque soy bastante poderoso Como para no morir Los amigos de la libertad ganaron Eh, pero, pero, pero ¿Por qué se van contra Tokken? Estoy listo para sacar Al equipo pesado, chicos Ok, bueno Ya sabemos a quién vamos a atacar Es el único que le queda Muchísima vida Entonces Qué mejor que hacerlo ya Ahorita mismo, ¿no? 4-20 Muy buen número Prepárate para llegar A tu final Castigar, pero con amor Sí Así es como derrotamos A tipos de nivel 600 ¿Sabes? Uh, subí de nivel Nueva ranura Genial Ok, ok, ok Aceptar Vámonos Ok, me equivoqué Botón Artefactos Y Genial Nueva ranura No sé cuántas ranuras Se pueden tener En serio No tengo nada creado O a ver Ok, tiene como 3 puntitas Redondeadas Bueno, vamos a crear Algo rápido Algo poderoso Eh, 70 Puede estar bien ¿Sabes? No es así como que Lo más potente Que tengo Pero De hecho es lo más potente Que tengo Ahora que lo veo Pero bueno No pasa nada Ok, siempre me equivoqué Botones Vaya por Dios Ahora sí Nos lo equipamos Genial Y ahí Ahora somos 565 niveles Arriba Supongo que es por aquí Sí, sí, sí Al fin y al cabo Si era por aquí Ok, no tiene sentido Pero supongo que Sí Para un niño Todos los policías Sean racistas E intolerantes Pero no puedes creer Todo lo que ves En las noticias Los policías También son personas Como tú Tus amigos Tu familia Gente que trabaja duro Para... ¡Espíos! ¡Túperware! ¡Maldición, Levisky! ¡Sube de una buena vez! ¡Señor! ¡Y suena la alarma! ¡Es hijo de puta Me disparó! ¡Atrápenlo! Esto no se va a poner fácil Pero esos policías Tienen que pagar Ok, supongo que es por aquí ¿No? ¡Es un interruptor de anulación! ¡No sé cómo es Abullarme de la torreta! Yo lo hago Yo lo hago Espera un momento Estoy tratando De revisar Cosas Ok Paramos el tiempo Espero que me dé tiempo Por un momento Pensé que no llegaba Ok, arriba hay otro Pero obviamente Pues Por ese creo que Si no voy a poder Porque, hombre Lo que no me gusta Es que tenemos Menos poderes Que antes ¿Sabes? Antes podíamos hacernos Pequeños Que si no sé Que el... Bueno Tenemos poderes Para volar Pero no tenemos Las ondas ¿Sabes? Ok Al hamster Vamos a hackear Esto Ok Abajo Y... Soltamos ¡Hija! ¡Nos vemos! Que poder ¿No? Que poder Que tengo Bien Pues Lo... Oh mira No me había fijado Que había esto Aquí Meh Tatuaje de monje ¿Sabes? Me da igual De hecho Me da igual En el primer juego Me gustaba mucho Porque los trajecitos Te llaman más Defensa Y cosas así Aquí simplemente No te dan nada ¿Sabes? Estoy allí Yo... Yo... Me olvidé Lo que iba a decir Oh... Oh mierda Ya vuelvo Ok Estoy allí Tranquilo No... No pasa nada Creo Ok Vamos a entrar A la... No hay nada Bueno Necesitamos que nos descubran ¿Dires? ¿En serio? No Realmente no pasa nada Oh... ¡Sáquenlos de aquí! Token Gracias a Dios Que estás aquí hijo ¡Papá! ¿Qué carajo Haces aquí? Oye Tú fuiste Quien me metió aquí Estás del lado Equivocado De la historia Jovencito No 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 A ver Vamos a activarlo Están tratando De liberar A los criminales Ok Creo que Ok Creo que No debí haber Intentado eso Venga Pues no pasa nada Son cuatro Claro Debe ser emocionante Ver trabajar A las fuerzas De seguridad ¡Mierda! Ok Me están Reventando La maldita cara No te muevas No puede ser Bueno para ti Ok Creo que Me están Reventando La cara Entonces ¡Hora de clamar Los idiotas! Tornillo doble Ok Bien Así hacemos daño A todos Tienes que devolver Wow Realmente Mi personaje Tiene un poder Wow Maldita sea Ok Está a punto de morir No debe haber dicho eso Voy a sacarles La rebeldía Patadas Aquí vamos Tus protocolos de combate Son geniales Amigo Ok Si 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 Oh Si Ahora me acuerdo Debí darte un consejo Bueno Aquí va uno No confíes en el gobierno Ah Ahí lo tienes De nada Claro Ya me di cuenta Que no hay que confiar En el gobierno ¿Sabes para qué sirve un gobierno? Nada Nada en absoluto Siempre te están diciendo Que hacer Y te espían Y eso A la mierda Con esos hijos de puta Los odio Abajo Abajo Muéstrate bien fuerte Es hora de mostrarle Mis siete herramientas Débate Phillip Triunfa o fracasa Que importa En cien años No serás más que polvo Ay Dios Tienes razón Me voy a poner aquí Tampoco quiero arriesgarme tanto Un poco de control urbano Me voy a poner aquí Bueno No puedo hacer nada Ok Ataque definitivo Me puede venir muy bien Aunque bueno Estoy a punto de morir Bueno realmente No estoy a punto de morir Pero Abasamos un poco más Cada turno Así como un taladro Largo Wow Que Que nivel Que nivel Ok Aquí para no arriesgarme tanto Claro que si Vas a hacer esto No se si esos poderes tuyos Siguen las reglas No estoy atado A las leyes naturales Ok Tornado Ya solamente queda este tipo Así que obviamente va a morir Efectivamente Vamos a liberar a todos estos tipos Yo creo que nos pueden ayudar O igual y no Solamente van a oír Pero bueno Ok Me dieron un nuevo artefacto Lo cual es muy bueno Si si se que esto se ve feo En verdad creen que los policías Van por la vida Arrestando a negros sin razón De que serviría Se trata de discriminación A la inversa Eso Si todos fuéramos policías negros Y nuestras celdas Estuvieran llenas de blancos Nadie diría nada Así que supongo que ahora saben Que los verdaderos intolerantes Son ustedes Eh chicos Creo que ya se pueden ir a casa ¿No? ¿No? Mierda Ok Me llevo lo que sea Que tenga este tipo Tenemos uno Artefacto Oh Ochenta Y de aquí pues No me sirve nada Supongo No No Bien No tengo nada de aquí Uy De aquí tengo uno Que tiene 72 Bueno Creí que era más poderoso Pero bueno No me quejo Ok Eso no lo puedo abrir ¿No? Uh Si Oh Oh Genial Me lo llevo todo Oh Claro que si Claro que si No hay nada Fuera de lo común Así De Podría haber Mejores cosas Pero hombre Eso me sirve para ir creando Bastantes Objetos De hecho voy a Prepararme algunos objetos Como Consumibles Esto lo voy a hacer Obviamente Necesito De esto Resurrección Y un burrito ¿Por qué no? Hacernos un burrito también Y objetos de misión Trajes Tengo muchísimos Para hacer Pero ya les digo Que Ya les digo Yo que no me interesan Porque no te dan Poderes especiales Entonces es como Es solamente Para vestir tu personaje Es como ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No sientes así Que escaparnos de la cárcel No es un crimen ¿Verdad? No me voy a quedar A averiguarlo Vuela una demanda colectiva Corte Supremo Aquí vamos Token ¿Qué te dije Sobre jugar brusco? Pero mamá Estaba defendiendo La justicia No me importa Que estabas defendiendo Te podrías haber lastimado Pero tu peruano No puede lastimarse Es inmune al dolor ¿Es inmune a recibir Una nalgada? No Así es Ok 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 Ahora sí nos vamos Oh No quería ir aquí No sabía Que era una puerta Ok No sabía que era una puerta Oh Esto Pero esto ¿Dónde? Pero vamos Oh Ahí hay un ¿Y esto? Pero ¿Cómo? ¿Cómo? Yo A ver Inconscientemente Llegué aquí Aunque Bueno Obviamente Yo decidí Entrar aquí Pero no sabía Que podía llegar aquí ¿Sabes? Es a lo que me refiero Pues bueno Aunque ya no he encontrado Ya voy No sé por qué Aunque sé que hay uno Con tweak Me faltan creo que Como tres O dos Uh 80 Bien 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 Me equivoqué Botón de nuevo Genial Eh A ver Este Tiene 70 Comúnmente Bien 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 Amigo Mío Era la sala De evidencias Ok Bien Supongo que ahí ya no hay nada Así que vámonos de nuevo Ahora bien Aquí está la salida Pero yo creo que tengo que ir aquí ¿No? A liberar a ¿Cómo diablos se llamaba? Dasi Algo Extraño Un hombre bien raro Oh Ok 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 Hombre Puedo parar el tiempo Es obvio Bueno Creí que va a haber algo Pero no Ok Ya había algo interesante Creo que no sé qué era Uy Casi muero A ver Nuevo artefacto Vamos a ver qué nos dio Uy 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 Ya estoy a punto De subir De nivel Oye No puedo empujar esto Para acá Para que se quite ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¿En serio? Ok Estoy tratando de investigar Yo creo que por aquí no es Pero me gustaría obtener Es obvio que por aquí no es Pero me gustaría obtener eso Ah ya me acuerdo Como se llama Se llama classy Pero me gustaría obtener Lo que hay ahí adentro Lo que sea que haya Oh Ok No veo ningún interruptor Ok Quítate Por igual Oh Ok Qué manera Tonta de morir Tengo una idea Obviamente no Digo Es muy obvio Que es probable Que tenga que hacer esto Genial Bien Era así de fácil Ok Aquí es obvio Que tengo que empezar a volar Pero creo que Quizás esto me lleva a la cárcel Donde no pude acceder Hace un momento Así que vamos a intentarlo Dirás ¿Qué te lleva a esa conclusión? Bueno Ya Ya es obvio El por qué ¿No? No podía quedar algo inconcluso No podía quedar algo inconcluso Ok Vamos a agarrar esto Y a subir Ok Bien Poco a poco Pero lo logramos Oh Aquí tengo que utilizar de nuevo A ¿Eh? Ah es cierto Primero tengo que destruir Vaya Ya no lo recordaba Vaya por Dios No lo creo Ahora hacemos que nuestro compañero venga Nuestro compañero Caos Y expulsamos Bueno ¿Cuántos compañeros De esos no hemos Matado ¿No? Volviste Claro que volví Necesito bajar Hombre Hay que salir de aquí ¡Hagámoslo! ¡Ra! ¡Wow! Lo logramos nuevo ¡Nos vemos! Ok Salimos Toques Toquen ¿Ya te fuiste? ¿En serio? Vaya Parece ser que toquen No me esperó Sí Lo que hay Lo que hay Lo que hay a los alrededores Como por ejemplo Esto Ok Ahora llamamos A nuestro amigo Profesor Caos Queda Queda No No ¿No era este? Ah Sí 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 Ya me acordé Era este otro Ahora vamos a llamar A nuestro amigo Stan Bueno Todo el shit Bueno Destruimos medio Ah Amigo Genial Digo Genial Vamos ¿Quién invocó el caos? Ah Hola nuevo Claro Era 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 sencillo Bueno Medio sencillo Ok De aquí creo que ya no hay nada Así que directamente Me voy a ir ¿Sabes lo que es un policía nuevo? Es un esclavo Un robot al que se le pide Que no piense por sí mismo Los políticos son los verdaderos intolerantes La alcaldesa se sentaba en su oficina Y nos decía que teníamos que cambiar nuestras formas La única manera de destruirla Era aumentar el crimen en las calles Y ahora los policías están a punto de hacer las cosas Al antiguo otra vez ¿No ves que esto es lo mejor para todos? Mierda Ese es Scramble ¿Qué? Encontraste al gato perdido Oráculo Amigos de la libertad Encontramos al jefe de la policía En el otro piso de arriba ¿Qué puedo decir? Ustedes me tienen agarrado de las bolas Casi de las bolas Ya saben No todos los prisioneros de aquí son negros De hecho Tenemos a un prisionero blanco Es una trampa Lo siento chicos Pero no me dejaron más opción Todavía se lo ve bien Comiendo sándwiches de Subway Su nombre es Jared Y todavía se lo ve bien Ok, no entiendo bien a qué hace referencia Supongo que será algún tipo ¿Quieren un dulce? Carajo, es Jared Discúlpeme si no quiero ver esto A ver, es solamente una persona Depende de qué poderes tenga ahí mismo Pero es solo una persona Creo yo Supongo que ahora sí puedo tener todo Así que me voy a llevar a La cometa humana Me voy a llevar a Super Craig Y creo que Eso sería todo de momento Así que Comenzar batalla Me encantan las visitas conyugales Uy Mi cual 1460 es bastante Oh Ok Me voy a poner de este lado ¿Puedes probar mi rico pepino? De este lado Prepárate para llegar a tu final ¿Qué demonios hago? Ah, ya me toca Bien Ok, me pongo de este lado ¿Cómo parece que necesitas comer? Micro agresión A él Ok, micro agresión Lo cual le puedo reventar la cara Ok, que genial Es tan frustrante No tener niños al alcance Wow ¿Qué cantidad de vida me quita? ¿En serio? Tú no vas a ir Dale duro nuevo Eh, mi turno Bueno Aquí estoy Ok Es que realmente No sé qué puedo hacer Porque no sé cuánta vida Me quita esa cosa de abajo Como traigo protección No me molesta tanto Voy a darte una lección de crianza Lo captas Crianza Ok, ralentiza Oh Oh sí Oh sí ¡Ah! Qué desperdicio de un buen sándwich Wow Ok, ya entendí Por qué es un jefe difícil Ok, ya entendí Por qué es un jefe difícil Ya entendí Por qué es un jefe muy difícil Lo cual no me gusta Porque ¿Quién dijo que cambie? Oh Es que Voy a Bueno Hombre Esto no está tan mal Lo movemos un poco Poseo mucho patetismo Bien Son bastante duros Pero ahora veamos Cómo se las arreglan Con VIH Mierda Jared tiene sida Mierda Jared tiene sida ¿En serio trajo ¿Pero qué no solo tenían Un prisionero blanco? Nos encargaremos De estos niños Señor Fogo Creo que sé Cómo ocuparme De un niño Gracias Tengo algo para ti Vaya, vaya Estoy en punto de morir Lo cual no me gusta Todo sale según Si te gustan Los caramelos duros Mete tu mano en mi bolsillo Por favor Acerte de meter tu mano En el bolsillo De mi cliente ¿Qué coño puedo hacer En estos malditos casos? Ah, claro chicos Misterion Está muerto Ah, ya sé Qué puedo hacer Sabes Ya sé Descárgate de nuevo Ok Voy a tirarle una bomba Que nadie pueda Detectarme Te van a quedar Varias cicatrices Ok, 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 ok Siente la cólera Del cometa humano Vamos a atacarlo Desde lejos Con el piu-piu Vas a tener que ponerte Algo de aloe Ok, ok, ok Pero me dejas atacar Por favor Gracias Victor y Héctor Ah, por eso es VIH Ok Aquí voy Ok, no había entendido eso Ok, ahora lo entiendo Ahora lo entiendo Suena muy estúpido Pero ahora lo entiendo A ver Super Amiguito Vamos a Haz algo por favor Deja de abusar De mi cliente Sí, déjame abusar A mí Ok Vamos a intentar Confundir Confundirlo Ok Confundimos a este tipo Que ataque a sus compañeros Bueno Atacar entre comillas Es tan frustrante Es tan frustrante Es tan frustrante No tener niños Al alcance Eres asqueroso Y tus sándwiches también Vaya, a este tipo Si le gustan los sándwiches Ok No sé qué hacer Obviamente Eh Ok Ok El juego se quedó Pensando Bienvenido al show De láseres Ok Los sigue curando Maldita sea Ok Me pongo un escudo Por lo cual No me puede pegar Supone Vamos a confundir A este tipo Ah, no lo puedo confundir Mierda Le debí haber bajado La maldita El maldito poder Ok Ok Claro, soy invisible Espero que su propio Compañero lo ataque Disfrutaste la sesión De láseres Puedes que tenga La piel sensible Por un tiempo Mi turno A ver Venga Vamos a intentar Hacer esto Buen ataque Buen ataque Sigue así Ok Mi personaje Está a punto de morir Pero creo que no Pasa nada Bajamos defensa Protéjame VIH Ok Bajamos la defensa Tú puedes Y Ah, no puedo Atacar Del lado Vaya Por Dios Oh, si puedo Si puedo ¿Quién dice que no? Si, me lo vi Venir Vaya, vaya Fue difícil No fue Ok, porque No pasa nada Fue difícil Pero lo logré Fue difícil Pero con lógica Bueno, no con lógica Con estrategia Se pudo ¿Qué hace la policía Con la gente Que arrestó? Oh, oh ¿Cómo podría saberlo? Solo me interesan Los sándwiches Nuevo Pedorreal en la cara No No, por favor Lo siento Les diré lo que quieran ¿Qué es con el jefe De la policía? Hay Hay más celdas abajo Los policías Toman ese ascensor Los presionarios Bajan ahí Pero No vuelven ¿Cuál es el código? Vamos ¿Cómo podría saberlo? Sí, sí Lo voy a escribirlo Sí 1477 Por favor Discúlpeme Es solo que Me gusta estar con los niños Porque saben Porque no tuve infancia propia Sí, eso es Me gustan los niños Porque nunca tuve infancia Es tu decisión nuevo Parte de ser un superhéroe Es decidir Qué hacer en momentos como este Ok, tengo que decidir Si echarle o no Un pedo ¿En serio? Ok No No ¿Cómo? Poder tener Perdonársela O sea Sí Guau Eso sí que estuvo fuerte Casi nos mata Bueno pues eso fue incómodo Sé que ser el portador De una enfermedad Es solo mío Pero me siento Algo sucio ¿Tenemos que Hacer algo con el cuerpo? ¡Uuuh! A ver Estamos Haciéndolo Por el bien De De No sé De qué El bien Aunque me Me pudo ayudar Proteger Servir Servir Golpear Dijo 1447 ¿No? Proteger Servir Golpear Golpear Ok Era 1477 Y creo que puse 1747 Después de esta noche Volveremos a ser enemigos Nuestras pequeñas diferencias No importan ahora Misterión La vida de los negros Importa Sí idiota Eres un idiota De mierda Mosquito Quizás debí haberlo dejado vivir A lo mejor me servía como Amigo ¿No? Después Chicos Si esto tarda mucho Tendré que tomarme Un descanso Para comer Ok La morgue es esta Vaya Esto se puso muy tenebroso Oh Solo se puede ir Hacia acá abajo Tengo un mal Presentimiento Sobre este lugar ¿Crees que yo no? Ok Emblema De la Brutalidad Ok No, no, no Ok Me gustaría Comprar Obviamente De eso Pero es que no sé Bien para qué sirven Ok Esto voy a comprar Dos Voy a comprar Cuatro Carajo Ok Tengo No, pero No artefacto Es malo ¿No? O sea No es tan bueno Bueno 100 Es mejor el mío Obviamente Quiero dos Deme dos Ok Artefactos Ok 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 No hay nada más Poderoso Preparación A ver Artefactos Los voy a comprar Por comprarlo ¿Sabes? Pero ni Me hacen falta Y creo que eso Sería todo A ver Voy a venir aquí Me los voy a equipar No me digas Ok Mira No me sirven todos Pero me sirve Uno Sí Uno Carajo Ok 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 Voy a vender Todo lo demás ¿Será que sí? Oh Ok Este lo voy a dejar Voy a vender Por ejemplo Este 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 lo voy a dejar Por si acaso Después Desbloqueamos Algo más Me gustaría Comprar Unas cuantas cintas Y tortillas Voy a comprar 15 también Busca la llave Rápido Eso fue lo que dije Ahí sigues Sí Que sí Ok Aquí no es Vaya por Dios Vamos a buscar Acá tal vez Oh Con los forenses Sí Parece que sí Supongo que tenemos Que mover esto ¿No? Ah Bien 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 Ok Bueno Pues ya Buscamos aquí Vamos a meterlo De nuevo Aunque no te voy a mentir Me gustaría ver Que haya Aquí Por ejemplo Mira Bueno Bueno No voy a dar Nada tan Wow Espectacular Pero bueno Algo es algo Se podría decir ¿No? Esto no sé ¿No se puede ir Hacia acá abajo? Esto no sé ¿Qué demonios es? No sé si No sé si es que Nos trata de decir algo Pero supongo que sí ¿Qué fue eso? Hola Hola ¿Hay alguien ahí? No Supongo que no hay nadie Si no hubieran respondido algo En fin Solo somos tú y yo Gatito Nadie nos encontrará aquí Vamos Dame de lo bueno Oye Basta Quédate Quieto Ah maldición El gato se escapó No puedo ver nada aquí Parece que a ese gato Le gustan los químicos tóxicos Rayos Eso no está bien Ok ¿Qué demonios está pasando? Espero que los químicos tóxicos Se mencioné No sean los mismos Que acaban de caer al suelo Oh no Creo que si eran Demonios Si esos químicos Se mezclan en el suelo Se convertirán En un gas Que me matará enseguida Diablos Ahí está el gas Si Me está matando Ahora mismo Ok Que están Narrando su propia muerte Gracias a Dios El extractor de aire Está chupando Todo el gas tóxico No voy a morir Ahora ¿Dónde está ese maldito gato? Oye ¿Qué demonios está pasando? No debe Oh no Creo que el gato Acaba de meterse En el extractor de aire Y lo trabó El cuarto se llena De gas tóxico Y me está matando De nuevo Me muero otra vez Parece que la puerta De emergencia Está cerrada Sí La puerta de emergencia Está cerrada Estoy atrapado Tengo que tantear Para encontrar El picaporte Aquí Aquí está Sí Me salvé Oh La puerta está cerrada Estoy atrapado Alguien que me ayude El gas me está matando Estoy muriendo de verdad En serio Puedo sentir como muero Es muy doloroso Ayuda Por el amor de todo Si estás ahí Puedes escucharme A salvo ahora mismo Me está matando Me está matando Me Momento Creo que puedo sentir El interruptor Con mi último aliento Voy a Incenderlo Oh Bueno Tenía mucha cocaína Eso sí Tenía mucha cocaína En su nariz Tenía Mucho Eso es Por lo que tiene También Estaba que se ando Con el gato Por Dios Tú no hiciste todo esto ¿Verdad nuevo? Vine aquí pequeño No soy tan malo Como el profesor Caos Es así Oh vaya Bueno ya me voy de aquí Ok ahora supone Que ahora debería Estar funcionando ¿No? Hmm El tiempo de pedo De pausa Te permite cruzar Letales Peligrosos Ok Entonces tengo que abrir esto Y luego intentar Ok Ya entendí Lo que tengo que hacer No sé por qué Acá hay gente muerta Supongo que Área 54 Ok Paramos el tiempo Abrimos esto Ok Salimos Salimos Oh Ok Ahora Abrimos esto Se supone ¿No? Utilizamos A Stan Digo A Torchelt O quien sabe Cómo diablos Y llame A Toolshed Toolshed Genial Oh el gato De hecho quedó Hecho trizas Ahora si puedo Entrar sin problemas De hecho acabo de observar Oh pobre gato De hecho si Oh murió Si murió Quedó hecho Bueno 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 Vamos a intentar Hacer esta acción Vaya como Que en este último instante Ya estoy empezando A utilizar muchos personajes Oh una llave Genial Supongo que aquí ya no tengo que hacer nada Así que me largo Ok Vamos a ver que nos dice el tipo Tienes 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 razón Voy a guardar partida Por si cargar No Guardar partida Más de una vez He cargado partida En vez de guardar ¿Sabes? Así de imbécil soy Ya ya Shoot nigurath Cabra negra De los bosques Benditos somos Tus fieles sirvientes Los destructores De la luz Ya ya Shoot nigurath Cabra negra De mil mórbidos Baja la luna Y extingue el sol Ok Estamos haciendo ¿Qué? Oh The fuck ¿Eh? Oh ya veo Supongo que porque alimentamos a un dios con afroamericanos Somos Racistas Shoot nigurath Es un dios lejano Uno que debe ser apaciguado Y cuya llegada fue presagiada Por el gran HP Lovecraft Pero supongo que HP Lovecraft También era racista Carajo ¿En serio lo era? ¿Qué tan racista era? ¿En serio? Ey Son mis chicos Sáquenme de aquí Estos tipos son unos locos de mierda Acabemos con esto Está bien ¿Quieren pelear? Hagámoslo Ok Ok Mientras Ok Ok Tengo que no solamente derrotar al tipo Sino también tengo que derrotar al dios Esto extraño Ah no Carajo No Au Ah mierda No La madre toda poderosa No soporta la carne blanca Ok 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 ¿Qué cojones? Shoot nigura La madre todopoderosa demanda carne negra Alimenta Shoot nigura con carne blanca Ok La justicia cae picada desde el cielo Ok Malditos matones No respetan la ley Muéstrate bien fuerte Creo que aquí es trabajo para Toolshed Manten a los no creyentes Digo para Desde mi punto de vista Eso debió doler Claro que dolió chupa culos Sigues tú suena culos Ok Creo que ¡Qué imbécil! ¿Qué pasó? No me lo creo ¿En serio? Hagan camino a Misterión Ok Eso no movió nada de ellos No soy el que tiene que tener miedo Ok Estoy muerto ¿Verdad? Si estoy muerto Creo que estoy muerto Si estoy Ok Estoy muerto ¿Estás bien Misterión? Es que no sé qué hacer ¿Sabes? ¡Ay Dios! ¡Mitad humeta! ¡Mitad humano! ¡Justiciero total! ¡Corre! ¡Gref! ¡Uh! ¡Uh! Aguardo tranquilo para ser... Ya, ya Perdona a tus siervos Y ataca a tus enemigos Cabra negra ¡Esa puta asquerosa! ¡Acaba de ovular! Ya vi Ya lo vi Ok Ok Vamos a matar a todos ¡Oh! ¡Buena oráculo! Ok 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 No, a ver No sé cómo voy a... No, lo haces atrás De hecho Si lo haces atrás No me sirve Porque se supone que necesito Darle carne, ¿no? Humana Tipo Golpe de megapuño ¡Buena técnica! Soy cinturón marrón Es importantulísimo Ok Lo hacemos hacia atrás Bueno, que se coma al menos a uno Bueno Ah Cada vez que come negros Bueno, blancos digo Eh Que se quita daño Ok Ya entendí el truquillo Al suelo ya No No permitiré que lastimen a la cabra de los mil vástagos Estoy aquí para proteger a mi reina Ok, el tipo está demasiado queseado Y loco de hecho Se lo merecían Ok, ok Ayúdenme Dios Ando a morir Ok Ok Ok, sí, sí Yo Yo me voy Yo No ¿Alguien pidió un puñetazo en la cara? Golpe de megapuño Ok Ok, déjenme pasar Por favor Mira, suficiente con que haya venido No me cuento No 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 No, verdad No No, no, no Mierda Oh No sé qué hacer, ¿sabes? Estoy a punto de morir Buena Me siento algo furioso No voy a mentir Oh Sí, todavía no soy tu peor pesadilla Pienso hacerlo Oh ¿Qué hago? Oh Diablos, ¿qué hago? Choque extra omega Ok, no Pero estoy a punto de morir No me lo creo, no me lo creo Maten a los herejes Oh Corre Tengo que volar hasta la estratosfera No Bueno Bueno, 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 bueno Supongo que Supercrack no logró sobrevivir A la gran No pasa nada Ok Se supone que debía haber hecho que los tipos se fueran hacia atrás ¿Ya vieron que soy imbécil? Obedece a tu maestro oscuro Es que ¿Qué hago? ¿Qué hago? El juego no me da tantas opciones de Oye Tienes este poder para que se puedan mover ¿Sabes? Claro ¿A quién se lleva si no es a nadie? Ni siquiera se han movido un poquito Así es como pasas de tercer grado Es que estoy muerto ¿Sabes? O sea, necesito mover a esos tipos Pero cómo diablos los muevo Si no O sea, no tengo poderes necesarios Al contrario Los muevo hacia atrás ¿Sabes? No, no me lo creo En serio Es que en serio ¿Qué demonios hago en estos casos? Es que no puedo moverlos hacia atrás Porque no tengo poderes necesarios Ah, demasiado difícil está esta pelea Porque claro No los puedo mover a para atrás Voy a comerme un burrito Estoy a punto de morir A ver Vamos a intentar moverlos hacia atrás Más Hacia atrás Pues supongo que voy a tener que obligarlos A moverse hacia atrás A punta de golpes Creo que voy a hacer eso Digo Es que no los puedo mover hacia atrás Porque claramente No tengo los poderes necesarios Para moverlos hacia atrás Necesito a Torchett O algunos de esos No, a Torchett no A Super Waren Es que ¿Cómo muevo este tipo? O sea Es que ¿Cómo los muevo? ¿Sabes? Más que esto sea Tal vez sientan que se queman Es que de repente Si se mueven solos Lo cual está genial Para cabrán Es que no se mueve ninguno Maldita sea Ahora llevas la marca De la cabra negra Mierda Estoy a punto de morir En serio Preveo brisas Con altas probabilidades De láseres y quemaduras Es que ¿Cómo diablos los mato? No me lo creo Claro Yo me pongo aquí atrás de él Y hago la técnica De envolverlos Pero no me jodas Muero al mismo tiempo Que ellos ¿Sabes? Ok, bueno Ahí se ponen Enfrenten O sea ¿Qué cojones? Ah, es que no me jodas No voy a poder moverlos Ni de broma ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Ok Hmm ¿Quieren ir a tomar Unas cervezas después? Quizás podríamos ver el juego ¡Me leíste la mente! Vamos a intentar Que no muera Mi personaje Este tipo Es que necesito Que se muevan Pero no puedo moverlos Porque claramente No tengo los poderes Necesarios El juego No sé si es imbécil No sé si lo sabes Pero ni el infierno Se compara con la ira de cometa Hombre Me voy a comer Un burrito ¿Sabes? ¡Da cosquillas! Esperando que los tipos Se hagan hacia atrás ¡Dalante se y bajen la luna Y el sol sin mí! ¡Oh! Gracias a Dios Por el restop Ok Creo que voy a intentar Revivir a Necesitas esto Más que yo A ver ¿Qué tal si A ver si intento esto Y puedo? ¿Sabes? Ya, ya, regresé ¿Por qué mi personaje Está tan mal de vida? Ok 200 de vida Que me den Tenía un poco de hambre Creo que Supercreg Si puede moverlos Ok Es que no puedo hacer nada Así que pues voy a dar Curación Bueno, no curación Más bien es protección Ok Se mueven hacia atrás Es que si fijan bien Puedo hacer esto Pero si fijan bien Los mueve hacia atrás Es como Ok No sé por qué ¿Por qué demonios? Vaya Ok Supercreg Sí que los puede mover Hacia atrás Los herejes Me echaron una maldición Sí Acelera su viaje Al más allá Bien, bien, bien Uno va a morir Al menos Bueno Bien Por lo que veo Es fácil No, no Nada más No hay que dejar Que Supercreg Muera Ok 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 Eso La muerte se avecina ¡Huyamos! Coño ¿Qué hago? Hombre Pues me voy a caer Yo creo que aquí No sabrán ¿Qué pasó? Solo se pondrá peor No lamento Lo que estoy A punto de hacer Y ahora Mi personaje Tiene que huir Pero claramente No puede Porque pues No tiene los poderes Necesarios Ya casi Ya casi Ya casi muero Ya casi muero No me lo creo Ataquen rápido Ok Necesito mover rápido Pero no me dejes moverme O no me lo creo Soy yo Supercreg Oh 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 Casi 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 Toma Esto Ok Comemos Wow Esto me Se está sacando De aquí Esta pelea Porque Ahora hay razones Creo yo Ok Bien Bueno ¿Quién es el que más Necesita golpes? No me digas No ¿Qué? Me equivoco ¿Qué debo? No O sea Me equivoqué Mejor dicho Porque es lo mismo Que de botón Pero Ok No pasó nada Creo No lloren por sus enemigos Al fin y al cabo Son unos idiotas ¿A quién hay que quemar? ¡Detengo! Oh Es que no se den bien A ver Supercregue Pueden moverlos Pero es que Nadie más puede Hmm El cual Obviamente es malo Ok 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 Ahora claro ¿Qué hago yo? Es la hora de Craig Digo La hora de Super Craig No puedo moverlo No puedo moverlo Porque el tipo Está justo detrás ¿En serio? ¿En serio? Voy a matar a este tipo Porque me está causando muchos problemas al estar aquí Brutal Eso debe haber dolido ¡Láser es en línea! Hola ¿No murió? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio no murió? Pero hombre Necesito que ese tipo muera Por obvias razones Ok Me voy a caer de este lado Supercregue Por favor Al rescate Ayúdame No Aquí Aunque no Si puedo moverlos A los dos Y si mejor vienen a mí Matones herejes No me conviene Si ahora hacer esto Me conviene más Un par más como eso Si podemos acabar con todo A ver Vamos a ver Dejamos que mate A su compañero Y así ya le queda Creo que un ataque O dos Quizás Ahora lo que necesito Es moverme Aunque como no ¡Al suelo ya! Ok Eso me va a aventar Aún más atrás Ok 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 Me avienta Super atrás Ok Ok Esto por aquí Por favor Carga Juego Es que no sé qué hacer ¿Sabes? Estoy a punto de morir Bueno no Realmente no estamos A punto de morir Pero puedo morir Ah o sea ¿Me avienta hacia atrás? Vaya ¿En serio? No Y este también Me avienta hacia atrás ¿En serio? ¿Pero qué dices? Puedo aguantar lo que sea Soy Super Craig Me dijeron que no iba a sentir Nada de dolor Y eso sí que lo sentí Lo enviaste a otra zona horaria Ok Vamos a intentar hacer esto Antes de que me muera Necesito solamente que Super Craig Sobreviva Bueno Misión cumplida Realmente necesito Que sobrevivan todos Pero bueno Con Super Craig Que es el que está Que sí Rápido Recordaré Eso No 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 Se te ocurra No se te ocurra Imbécil Tú no vas a ir Ah ¿Me toca a mí? Ok Va a morir uno de los nuestros Es que no puedo hacer nada ¿Sabes? No puedo hacer nada Porque pues claro Y obviamente Es imposible ¿Sabes? Teniendo estos enemigos Que tienen más poder Que Dios Aunque son dioses Entonces Tiene sentido Maldito seas Prepárense Ok O sea Vaya Por Dios Ríndete Ante la cabra negra Con uno basta Así que voy a matar A este otro Por fin Por fin me toca a mí Gracias Ok Ok Si 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 Te la va a dar Oh Te la dio Te la dio Si que te la dio Te la dio Claro que si Te la dio Ay Dios Esta pelea se me hizo Muy difícil Casi imposible Dirás En serio Se me hizo muy difícil Pero ya cuando le agarras El truco Por así decirlo O sea Esta Lo peor de todo es que Esta pelea Es de truco Dirás ¿Por qué? Porque si no traes A un personaje Que los hace para atrás Estás jodido No puedo creer Que lo consiguieran Gracias Al fin siento Que puedo caminar Segura en este pueblo De mierda De nada ¿Quién eres? Ay Dios chicos Tenemos 100 dólares Para arrancar nuestra franquicia De una vez Jun y amigos Garaz Si Vamos chicos Lo logramos Estuvo genial Recompensa de 100 dólares Sin efectivo Ahí vamos Oigan oigan Esperen ¿Qué pasa? ¿A dónde llevan al gato? Oh eh Si lo siento amigos De la libertad Tenemos cierta información Que no podemos compartir Con ustedes Ya saben Es clasificada Pasa porque nos engañaron Oh carajo El nuevo nos engañó Amigos de la libertad Nos mintió Cuando dijo Que quería unírselos ¿Qué? Si parece que el nuevo Los odió por completo Lo siento Siguieron nuestra pista Hasta la estación de policía Y ahora tratan de obtener La recompensa de 100 dólares Por el gato Todo vale en la guerra Y en el amor Marica de la libertad Me encanta Cuando les dices Maricas de la libertad Imbéciles Nosotros detuvimos El plan malévolo Del jefe de la policía Nos merecemos Esos 100 dólares Ah sí Pues traten de quitárnoslo Lo haremos Aquí viene la guerra civil 3 Muy bien nuevo Vamos a partirte la cara No misterión No lucharemos contra el nuevo Ellos lo harán Muy bien nuevo Llegó tu hora Apaguemos con este pedazo de mierda En serio Yo las detendré compañero Mi buen caos Me protege de tus poderes mentales Sí pero entonces ¿Por qué no le pasó nada A mi cerebro? Lo siento caos El doctor Timothy Solo puede dominar Unas cuantas mentes A la vez Ok entiendo Déjame pelear Fuego Atrápenlo al nuevo Atrápenlo ¿Por qué ellos Inician su ataque primero? Eres muy rápido Tan rápido Que podrías aplastarme Siempre me gustó La venganza Corrido Mica Pienso que poseerá Muchísimas Ok 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 En serio Vamos Acaben con el nuevo Esto quizás arda Ok estoy a punto de morir Amigo de la libertad O con amigo Eres genial Nuevo Con I amigo Me inclino Por los amigos De la libertad Ok prefiero ser invisible Supongo que tengo que matar A Timmy O es lo que Careo Ok Inflige daño Y deja Con defensa baja Ok Podemos atacar gente Del otro lado Del mapa Supongo que voy a tener Que primero destruir A nuestros compañeros O quizás no Porque luego Si controla La mente De Scorch Va a ser Muy malo Atrapen a ese traidor Que buen espectáculo De luces Ok no puedo confundir Puedo electrificar Pero no confundir Ok uno menos El doctor El doctor inventó mi cerebro Pero ya estoy de vuelta Maestro pedorro Listo para chupar Ni siquiera una vela de citronela Te salvará Ok Esto me puede servir más Para dejarlos Asqueados No Obviamente No lo quiero evitar Amigo de la libertad Caído Tengo un buen Presentimiento Sobre esto Chicos No No lo tiene Bueno De al Rehecho Lo acabo de Ok Lo estás manejando Señor pedorro Ok Bien 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 Lo está haciendo Muy bien Estoy lista Para detonar Unas cuentas De redes sociales Ok Mejor me pongo De este lado Vamos a Atacar a Cartman Supongo que Tengo que atacar Con él Ahora Destruyo Al Timmy Este Digo No El Timmy No Este otro Tipo Bien Ahora puedo Atacar con este Por lo cual Voy a curar A mi compañero A mi amigo Cartman Y muy probablemente Este está muerto Pero no pasa nada Bueno 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 No pasa nada Lo está haciendo bien Tengo el martillo Tengo el martillo listo Para llenar de causa Todo el que me desafíe Vamos a electrificar Aunque no debí Porque va a volverse compañero Entonces si está electrificado Es un gran problema Entonces Mierda Ahora tengo como 220 voltios No se te ocurra Acercarte Ese es mi oráculo Es decir Nuestro oráculo Ok Ahora vamos a Reventarlo Con la escort Podría decirse Que está muerto Pero no lo está Ahora supongo Que se van a unir Estos otros tipos Ok Ok Bien peleado Parece que tendremos Que arreglar esto A la antigua Derrota al doctor Timothy Ok Esto se vuelve Cada vez más extraño Ahora pagarás por eso Ok Me cae de reventar ¿En serio? Ok Ok Curamos a estos tres tipos Que aunque no les Da tanta vida Al menos me da lo suficiente Se avestina un movimiento Ordemático del Kun Uy 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 Atácalo a todos De hecho Añade a todos los enemigos Que hace Para hacerlos sangrar Uy 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 El Kun En su película Ok Me gusta No quita tanta vida Pero le hace daño A todos Lo cual es obviamente Bueno Bueno Entre comillas Porque bueno Ok Curamos A Kyle Genial 400 Un gusto Sí que sí Voy a lanzarle bombas Para que no me puedan atacar A mi personaje principal Obviamente Sí Sí Claro que sí Los Estoy destrozando ¿Sabes? Oh Llegó tan lejos Llegó tan lejos Toma esto Le dio protección Eso es un gran problema Uh Cresce está muy poderoso Así es que se paran Los golpes Con el cuerpo Caos Ay gracias Ok Sangrado Hagan camino A la escort Ok Bajamos la defensa De Krek Oye Alguien ya usó Tu visa Para comprar Seis palet De levitra Ahora ¿Quién me va A querer destruir? Soplamientos De justicia El cometo Madre está aquí Ok Tenemos uno Muerto Super Krek Me gustaría que Super Krek Volviera a la normalidad Es como obtener 222 de vida ¿Sabes? Porque es protección Realmente Pero es como Obtenerla ¿Sabes? Ok No puedo mover Venga Está bien Está bien Lo logramos El problema Es que estamos A punto de morir Todos No lo curé Porque creo que Ya tenemos Bastantes compañeros Lo cual es obvio Que es fácil De vencer Creo Al menos de momento Ok Aquí si lo puedo Ok No lo podemos Confundir Pero lo vamos A electrificar Sangrado Y electrificación Es mucho Quitación Le quito Muchísima vida Obviamente Vamos a sacar Poder especial Y le reventamos La cabeza Nunca mejor dicho Ahora Claro ¿Dónde se teletransporta? Bueno Del otro lado Pero no pasa nada Porque Efectivamente La escort Le va a causar Una bajada de vida Muy genial Espero que me dejen Atacar con Kyle Ahora Bueno Con Kyle Sigo queriendo Atacar Está en el punto Necesario Para morir Bueno Para matarlo Mejor dicho No En serio Lo está Ok Le está rompiendo La mente Está bien Está bien Creo que no me puede Atacar a nadie Y Genial Y ahora Ganamos la pelea Castillar Pero con amor Claramente Ok Tenemos todo Logramos vencer Subimos de nivel Lo cual está Muy bien Hay nivel Hay más nivel Aparte de 9 Supongo que el siguiente nivel Es 10 ¿No? Ok Es que lo reventamos Trataba de ayudarnos Amigo Misterion Está enfadado Contigo nuevo Ustedes fueron Los que empezaron Esta guerra No entienden El doctor Timothy Buscaba la forma De salvarnos A todos A los con amigos Y a los amigos De la libertad ¿Qué? Tranquilo Doc Recibiste muchos golpes Wow Esta es su base En verdad Es fantástica Todo esto Se ve muy divertido Si digo La guarida del Kun Tiene muchas cosas también Pero esta genial El doctor Timothy Nunca fue su enemigo Trataba de ayudarnos A todos ¿Pero como? Con esto Ok Yo no entiendo nada Ay Dios mio Ya lo resolvió Era la pasión Del doctor Timothy Trabajó sin descanso En él Un plan de franquicia En el que incluye a todos Cada héroe cuenta Con su propia película Y serie Y todos los héroes Son iguales Dios Esto es Increíble Wow Timmy casi muere Trabajando este plan Así que mientras Tratábamos de cagarlos Timmy trataba De incluirnos a todos Sí Y luego este chico Casi lo mata Lamentamos que el nuevo Es a un idiota No es nuestra culpa Solo los estábamos usando Dan recompensa De cien dólares Por este gato Ustedes la querían Para ustedes mismos Sí Pero ya no Si de algo nos dimos cuenta Esta noche Es que somos mejores Cuando estamos todos unidos Es muy tarde para eso Empezamos como un equipo Todos queríamos ser superhéroes Por la misma razón Vender nuestra franquicia Y volvernos millonarios Volvamos a ser un equipo Estoy de acuerdo Vamos chicos Basta de guerra civil Vamos chicos Basta de guerra civil Consigamos la recompensa Por este gato Y usemosla juntos Para una sola franquicia Pero nos vamos a llamar Amigos de la libertad Amigos de la libertad Entonces Timmy vendría a ser el líder De los amigos de la libertad Vendría a ser el que está a cargo Sí Bien Pienso que es genial En serio Amigos de la libertad Suena mucho mejor que Kun y amigos Amigos de la libertad Amigos de la libertad Estoy muy de acuerdo con eso Está decidido Mañana Nos reunimos con el contacto de Classy Ahí te mostramos El plan de franquicia de Timmy Juntos amigos de la libertad Castigar Pero con amor A la mierda chicos Hagámoslo Ok Un nuevo día Genial Vaya Ok Logramos unirnos todos Bueno pues nada gente Aquí voy a dejar el gameplay de hoy Como siempre Si dejan su like Suscríbanse Los agradecería muchísimo Y de momento Pues nos vemos en la próxima Bye